Música Tu sabes Flow, Morimikan aquí, Lincoln el director reportándose de los mejores music en sentido haciendo la verdadera baile Recortó, runny, baile, nada que ustedes sí Aquí estamos trabajando donde los mejores Déjame ver, que tengo que decirle al público Oye, vamos Oye, los mejores music Jamil ya duele la casa, Jamil no está aquí pero está Evo representando a todo el mundo al cover, Ecstasy, A.N.X, Baby Boy Tu sabes que es lo que es, los mejores solamente trabajamos con los mejores Va que se van a sufocar tanto Se van a querer en cara No, se van a sufocar tanto que sus malos deseos pueden hacer que la cosa se caiga Pero ya está casi todo mandado Mi gente, los seguidores, los que no son seguidores también En par de meses me llaman No estamos bronceando ni nada Porque yo no, yo no tengo KD ni nada Yo soy un tipo sencillo Y te mantienes sencillo No, yo soy un tipo sencillo Y lo que me conoce sabe que yo soy un tipo sencillo No estoy diciendo nada Pero, yo me en par de meses Para que los verdaderos productos comiencen a salir Pero que la gente, la gente están haters Que, 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 ya está así Que se caiga en el mercado Lo necesitamos, pero no Porque lo que estamos haciendo No es para mi beneficio Para que la gente de mi país se sientan orgullosos Número uno Y también crean en sí, en ellos mismos Porque yo he creído en mí Yo he creído en mí Y por eso, hoy, no estamos allá Estamos aquí, ¿verdad? Porque estamos creciendo No solamente para creer en ti Y que tu país sepa que es lo que es Es para el mundo entero Lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Cada país de habla hispana Que comprenda y sepa Que es lo que nosotros hacemos Y hacerle llegar el mensaje de nosotros Al mundo entero Ok, lo mejor es mi Oye, llégale, llégale Con Monkey Money, Monkey Moneda El verdadero ANS, con el director O sea, un servidor El nuevo álbum La Nueva Orden Eso ya, eso está listo Morimica en A.K.A. Flow Flow, A.K.A. Morimica Como tú lo quieras poner Ese fue el tigre que editó este video Al final de este video la gente va a creer que nosotros estamos hablando Mierda Pero, pronto La gente sabrá De nosotros a un nivel fuerte Ya se sabe, vamos a hacer esta baila Con Noches de Oro O se unen o se quitan Ya Mierda 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 Mierda